Vámonos, vamos a ver si eres una de las bullies que vos dices ¡Agrámonos, tu pareja! ¡Agrámonos, tu pareja! porque ya perdí mi celular y porque yo tengo otra voz ahora no se abrazo venga como se me sienta venga sigo solo venga ahora estamos estallando bien porque te digo cuando te abres te dejas venga no me llames más no me escribas más no me llames más así lo sigues porque ya viene el viento en mi no me importas no me llames más no me escribas más a quitarlo así de semana a ver a ver a ver no me llames más no me llames más no me llames más confiar no me llames más 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 A esta voy a estar llamando mi voz, el mismo cuento otra vez. Desde que mi alma me extraña, me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber. No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder. Desde que mi alma me extraña, me escribas más, no me vas a joder. No me llames más, no me escribas más, no me escribas más. No me escribas más, no me vas a joder, porque ya no soy el mismo cuento. No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder. Porque la vida no importa y a tú no me importas. No me llames más, no me llames más, no me llames más. ¡Gracias! 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 Yo solo, por quererte, por amarte y por desearte. Yo solo, por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca te abandones que el amor de aquel niño. Ya, por quererte, por quererte, por quererte, por desearte. Te abandones que el amor de aquel niño. No te abandones que el amor de aquel niño. ¡Suscríbete al canal!